Gracias a todos los presentes, ponerse de pie para recibir con un fuerte aplauso al presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Muy buenos días con todas y todos los presentes. A nombre del Gobierno Nacional, les doy la más cordial bienvenida a este trascendental evento. Del mismo modo, saludamos a todas las personas conectadas por esta transmisión en vivo que nos acompañan desde diferentes partes del país y del mundo para presenciar el paso firme con el que el país recorre el camino por la construcción de un Ecuador honesto y transparente. El país ha avanzado en el establecimiento de estándares éticos altos. En estos tres años de gestión del Gobierno liderado por el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, se han impulsado acciones concretas para alcanzar esta ambiciosa meta, como el acto que esta mañana nos convoca, la entrega de la certificación ISO 37-001-2017 del Sistema de Gestión Antisoborno al Banco Central del Ecuador. El día de hoy, el BCE recibirá un certificado que avala la aplicación en sus procesos de un dinámico sistema de gestión que cierra el paso a cualquier posibilidad de soborno. La ética en las actividades siempre ha sido una característica del Banco Central del Ecuador, un hecho que le ha permitido que este día, que le ha permitido ingresar a un exigente proceso de certificación, que es un sello de garantía otorgado por entidades especializadas y reconocidas a escala global. En este caso, fue la empresa AENOR la entidad encargada de verificar que el Banco Central del Ecuador alcanzó los estándares exigidos en esta materia. Invito por favor a pasar en primer lugar a Isabel Muñoz, gerente de AENER Ecuador, quien nos dirigirá unas palabras. Estimada Isabel, por favor. Señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, ministros y representantes de las instituciones públicas, gerente general del Banco Central del Ecuador, Verónica Arretola, autoridades y funcionarios del Banco Central del Ecuador, representantes de los medios de comunicación y demás asistentes, buenos días. En representación de AENOR, les agradezco por la invitación a este importante evento. AENOR es una entidad global de servicios profesionales que identifica y ayuda a superar los retos y brechas de competitividad de las empresas, sectores y del tejido económico, contribuyendo a la transformación de la sociedad, creando confianza entre las organizaciones y personas. La sociedad en general demanda cada día mayor transparencia e implicación por parte de las organizaciones y para esto exige que estén alineadas con valores positivos. En un mundo tan competitivo y complejo como el actual, es la transmisión de estos sólidos valores lo que puede convertirse en un elemento diferenciador, cuyo capital más importante es la confianza. La norma ISO 37001 persigue un objetivo principal, ayudar a las organizaciones a combatir el soborno y promover una cultura de ética. Recoge las mejores prácticas internacionales que son aplicables en cualquier país y es el estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. En consecuencia, la norma ISO 37001 especifica una serie de medidas que las organizaciones pueden adoptar de forma proporcional y razonable para prevenir, detectar y gestionar conductas delictivas de soborno en estricto apego a las leyes vigentes y a otros compromisos internacionales adquiridos voluntariamente por cada país. Tener una certificación bajo la norma ISO 37001 aporta amplios beneficios a la entidad auditada, pues también demuestra a las autoridades y a la ciudadanía que la institución se encuentra comprometida en todos y cada uno de sus procesos internos y externos, con prácticas antisoborno reconocidas mundialmente. Antes de obtener la certificación ISO 37001, el Banco Central del Ecuador ha debido realizar un intenso trabajo puertas adentro, el mismo que posteriormente ha sido verificado y revisado mediante una exigente auditoría externa, realizada por un tercero independiente, experto y de prestigio como es AENOR. Estamos convencidos que empresas, instituciones y cualquier tipo de organización pueden y deben contribuir en la erradicación de delitos como el soborno, a través del compromiso decidido de sus líderes en la instauración de una cultura de integridad, transparencia, honestidad, cumplimiento y anticorrupción. Al obtener esta certificación, el Banco Central del Ecuador ha ratificado su compromiso con la transparencia y este día podemos ver los frutos. Felicitamos al Banco Central del Ecuador por la consecución de la certificación. Los auditores de AENOR han apreciado su constante orientación a ir más allá en líneas de trabajo que mejoren la vigilancia y el refuerzo de la gestión antisoborno. Agradecemos también por la confianza depositada en AENOR al contar con nosotros para abrir nuevos caminos. Es un honor poder colaborar con un referente nacional como es el Banco Central del Ecuador, una entidad con certificación ISO 37001 de su sistema de gestión antisoborno. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención a la gerente de AENOR Ecuador. A continuación, Isabel Muñoz realizará la entrega del certificado ISO al Banco Central del Ecuador, liderado por su gerente general, la economista Verónica Artola Jarrín. Invito por favor al frente a que nos acompañe la gerente general del Banco Central del Ecuador y la gerente de AENOR Ecuador. El certificado ISO 37001 dice, AENOR certifica al Banco Central del Ecuador que dispone de un sistema de gestión antisoborno conforme a la norma UNE ISO 37001-2017. Por favor, brindemos un fuerte aplauso al Banco Central del Ecuador por este logro institucional. Este día hemos observado con emoción como el Banco Central del Ecuador ha sellado una vez más su compromiso con la ética, la honestidad y la transparencia. Podemos asegurar de esta manera que estos valores son compartidos por todos quienes somos parte de esta gran institución. A continuación, invito por favor a la gerente general de la institución, la economista Verónica Artola Jarrín, para que nos dirija unas palabras. Señor presidente constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, ministros y representantes de las instituciones públicas, gerente de AENOR Ecuador, Isabel Muñoz, autoridades y funcionarios del Banco Central del Ecuador, representantes de los medios de comunicación, a todas y todos los que nos siguen en este momento en vivo. Desde el inicio de nuestra gestión al frente del Banco Central del Ecuador en junio de 2017, hemos comprometido todos y cada uno de nuestros esfuerzos en la construcción de un banco central que se caracterice por la eficiencia técnica, la cercanía a la ciudadanía, la transparencia y la honestidad, tal cual ha sido la bandera de lucha del Gobierno Nacional, alineados y orientados siempre bajo el liderazgo del señor presidente constitucional, Lenín Moreno Garcés. Este compromiso brilla a través hoy de la consecución de uno de nuestros proyectos soñados, la obtención de la certificación ISO 37001, antisoborno. Esta certificación nos llena de orgullo, primero porque marca un hito en la historia del Banco Central, segundo porque marca un hito también en la historia de la República y finalmente porque nos convierte orgullosamente en el segundo Banco Central a nivel mundial en obtenerla. El camino recorrido hacia el cumplimiento de este objetivo no ha sido fácil, sin embargo, a cada paso que dábamos veíamos cómo nuestra institución iba mostrando sus fortalezas y cumpliendo con cada uno de los requerimientos solicitados por quienes otorgan esta mencionada certificación. Y al caminar también veíamos, por un lado, cómo la institución forjaba su bandera de lucha contra los grandes delitos financieros de nuestro tiempo y, por otro, como ninguno de los pilares del Banco Central había sido topado por el soborno. Esta última constatación nos ha llenado de orgullo a lo largo de todo este proceso. Ahora bien, el combate al soborno, siendo una de nuestras banderas de lucha, ha sido emprendido por todo el personal del Banco Central de Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala, quienes desplegando un trabajo sistemático, sostenido y permanente, aunando esfuerzos para la consecución del reconocimiento que hoy nos trae aquí. En el camino también capacitamos a compañeras y compañeros para que sean los impulsores de este proceso. Creamos políticas y todo un sistema de gestión antisoborno que ha sido debatido y construido por todas y todos los que formamos parte del Banco Central. Incluso también abrimos las puertas a la creatividad con un personaje como el inspector Norman, a quienes ustedes o los que nos han seguido en redes lo habrán conocido. Con el fin justamente de posicionar este mensaje, el de honestidad y transparencia que nos caracteriza como institución. Luego de todo este esfuerzo desplegado, aun en medio de esta difícil pandemia que todos estamos pasando, puedo decirle, señor presidente, compañeras y compañeros de la familia Banco Central, que lo hemos logrado. Hemos logrado obtener esta certificación. Esta certificación además respalda un sistema que aborda todos los procesos institucionales y promueve la transparencia de las actividades diarias, aporta nuestra credibilidad, nuestra competitividad y sobre todo un mejor servicio para el país. El mundo pondrá los ojos en nuestro país, en nuestro querido Banco Central y constatará, aunque el soborno cuesta al menos 2% del Producto Interno Bruto, en el Ecuador estamos erradicándolo. Gracias a todos y cada uno de los miembros del Banco Central, a quienes entregamos este reconocimiento, con la convicción de que ustedes sabrán siempre mostrar con orgullo que somos una entidad libre de soborno. Para culminar, quisiera decir gracias, señor presidente. Gracias por su liderazgo. Gracias por su honestidad, transparencia y confianza en nuestra institución, nuestro querido Banco Banco Central. Gracias al tiempo que estamos al frente de la institución, hemos podido lograr también culminar estos objetivos que nos hemos planteado. Gracias por haber creído siempre en nosotros. Ratificamos una vez más nuestro ferviente compromiso con la cultura transparente y con la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Gracias, presidente, por ayudarnos a sembrar un mejor futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a la economista Artola por su intervención. Una sociedad que actúe de manera ética y transparente hará cada día más difícil que la corrupción esté presente. La educación en valores es una estrategia de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, la educación, la información y la comunicación toman un rol fundamental en un proceso de transformación ética construido sobre valores que duren para toda la vida, como la transparencia, la honestidad, la solidaridad y el respeto por los demás. Este texto, extraído del Objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, sintetiza lo que está detrás de estas importantes acciones, como la realizada esta mañana. Esto es posible gracias al liderazgo de un gobierno que desde su primer día dedicó múltiples esfuerzos a construir esa sociedad ética y transparente. Para finalizar este evento, quiero dar paso, por favor, al presidente constitucional de la República, señor Lenín Moreno Garcés, quien nos dirigirá unas palabras. Señor presidente, por favor. Gracias, señorita. Isabel, Verónica, un placer poder compartir con usted esta mesa directiva. Hola, distinguidos invitados todos, buenos días. Gracias por su gentil presencia. Quiero expresar mis felicitaciones a las autoridades del Banco Central del Ecuador, a ti en forma particular, Verónica, al equipo técnico y a los empleados de la institución por haber obtenido la certificación ISO 37001, más conocida como certificación antisobornos. Este logro debe servir como ejemplo para todas las instituciones públicas del país, como ejemplo ahora y siempre. Es un orgullo que sea nuestro banco, el Banco Central del Ecuador, el primero en la región, óigase bien, el primero en la región que lo obtiene. Esto es evidencia de su compromiso y de nuestro compromiso con la transparencia, con las buenas prácticas y los procesos correctos. Además, es muestra de la lucha que el gobierno ha emprendido en contra de la corrupción. Ningún otro gobierno lo ha hecho antes. Nuestro propósito es mejorar los controles, aumentar la transparencia, robustecer las leyes e invertir en capacitación para el personal en todas las instituciones. Porque nada es más efectivo que fortalecer los principios éticos de la sociedad para combatir la corrupción. Ya lo decía Isabel. Debemos atacarla desde todos los frentes. Juntos debemos erradicarla de una vez por todas. Juntos debemos sembrar un futuro de honestidad y transparencia. Lograr este objetivo no implica solamente destinar recursos para combatir la corrupción. No, no hay suficiente dinero en el mundo para acabar con este flagelo. Erradicarla es un tema de educación, es un tema de dar buen ejemplo y de sembrar hábitos positivos en la sociedad. Ya no hay cabida para actitudes inmorales. El país ya no lo tolora, ya no lo aguanta. Eso daña a toda la sociedad. No lo permitamos. Luchemos para que la naturaleza honesta del ser humano prevalezca por sobre las mentes corruptas. El combate a este mal empieza en el hogar, en la familia. El buen ejemplo también puede ser mal. Lo aprenderán nuestros hijos. El buen ejemplo, yo me refiero que también podría haber un ejemplo malo. Lo aprenderán nuestros hijos y lo replicarán a lo largo de su vida. Señores, la sociedad del futuro es nuestra responsabilidad. En el presente debemos actuar. Actuemos ahora. La viveza criolla que alienta conductas antiéticas e individualistas daña la convivencia armónica de una sociedad, produce el deshacimiento de una sociedad entera. Mientras que una sociedad regida por la ética produce más, no evade impuestos, no roba al Estado, por el contrario, aporta a su bienestar y al crecimiento, que es el de todos. La certificación que ustedes han obtenido revela que hacemos lo correcto, que acuamos con transparencia siempre y esa transparencia da resultados. Logramos ordenar la economía y recuperar la confianza del sistema financiero internacional. Miren ustedes lo que se puede hacer con honestidad y con transparencia. Gracias a ello, pese a todas las dificultades que hemos enfrentado, tenemos recursos para combatir la pandemia con éxito y avanzamos hacia la recuperación económica del país. Gracias. Estimados amigos todos, el desarrollo de una sociedad es el resultado de la acción individual que hace cada individuo, de cada individuo. No lo olvidemos, no lo olvidemos jamás. Sólo así tendremos el país que merecemos. Nuevamente, felicitaciones al Banco Central por esforzarse en lograr tan destacable distinción. Que su esfuerzo tenga efecto de contagio en todas las instituciones del Estado y en todas las instituciones del país, el país les agradece que hayan dado este primer gran paso. El primero entre muchos. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Antes de culminar este encuentro, solicito por favor a nuestras autoridades, señor Presidente Constitucional de la República, gerente general del Banco Central del Ecuador y gerente regional de AENOR, que nos acompañen para la fotografía oficial del evento. Disculpe, sí me daba ganas de llorar también, pero tengo hipersensibilidad a la luz y... Ok, listo. Gracias. 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 De esta manera concluye el acto de entrega de la certificación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno al Banco Central del Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias.